5 excombatientes que se han reincorporado a la vida civil fueron invitados por la Federación Internacional de Rafting a participar en la competencia más importante de este deporte y recibieron el permiso del órgano de justicia transicional para salir del país. La Justicia Especial para la Paz, JEP, les autorizó la salida del país para viajar a representar a Colombia. En esta competición, foto, misión de...